¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis viendo por lo menos también como estoy yo. Ayer lo estoy pensando y digo, joder Pepe, tú vas de Segovia a Madrid o de Madrid a Segovia en un autobús que cuesta 7,80 y pico. Cuando hay otros youtubers dicen, bienvenidos a Japón, bienvenidos a Estados Unidos, bienvenidos al Caribe. Bueno, pues supongo algún día podré hacer esta intro estando en algún sitio de estos. Me encanta que me pasen frases, sobre todo frases de gente que me dice, me va a acordar de ti al escuchar esta frase. Y ojo a la frase que me han pasado con el tema de la felicidad. Muchas veces la gente me pregunta en charlas, en ponencias o incluso por Facebook o por mensajes, ¿qué es para mí la felicidad? Pues creo que esta definición nos vale a todos. La felicidad es la imagen que tú tienes ahora mismo de ti mismo sobre la imagen que tú quieres tener sobre ti mismo en un futuro. La frase en sí me parece brutal y os explico por qué. O sea, la frase no me la he inventado yo, eh. La he leído por ahí, de hecho me la han pasado y no sé exactamente de quién es. Si es algún autor famoso, pues lo siento por ese autor famoso. He cogido tu frase y estoy argumentando un vídeo en YouTube que es totalmente gratuito sobre tu texto. Así que, pues eso. Tienes que esta frase lo que dice es, eh, la felicidad, la diferencia en lo que tú eres ahora y lo que quieres llegar a ser, ¿vale? Yo soy una persona con unos objetivos súper claros y poco a poco voy definiendo qué es lo que quiero llegar a ser en el futuro. Que obviamente cuando llegue a ese futuro querré tener otra cosa, ¿vale? Porque el tema de los objetivos va así. Alcanzas uno y te buscas otro. No hay otra forma de hacerlo. Pero yo tengo una visión clara de cuál puede ser mi futuro o de cuál quiero yo que sea mi futuro. Y sé que estoy en el camino de conseguirlo. Ya sea vivir de forma nómada, no tener un horario fijo, poder definir si hoy trabajo desde casa, si mañana tengo que ir a oficina o si mañana trabajo desde otro país. Todo eso es forma de mi vida, de mi futuro. También seguir haciendo deporte, espero poder seguir haciendo deporte, estaré cerca de mi familia, espero poder estar cerca de mi familia. Todo esto son variables, ¿vale? Que tú, pues, algunas puedes controlar y otras no puedes controlar. Pero hablando de futuro, tú tienes una percepción de ti, ¿vale? Yo tengo mi percepción, pero tú tienes tu percepción. Si tú sueñas con tener una casa de 500.000 euros, bueno, eso en Madrid es poco, ¿vale? Una casa de 700.000 euros, imaginemos, y un, yo que sé, un S6 o un TT o un Ferrari en la puerta de tu casa, pues si tú miras la diferencia que hay desde ese futuro a tu presente, en el que a lo mejor cobras 20.000 euros al año con una paga o con 12, o sea, con 12 pagas, perdón, de mil y pico euros, pues la diferencia entre ese presente y ese futuro es abismal. Este tipo de cosas pueden hacer que tu felicidad no sea posible. Quiero decir, si tú piensas que tienes que tener una serie de cosas súper ambiciosas, que ojalá las tengas, hay que ir paso a paso, pero si tú lo comparas y no tienes claro qué es lo que quieres o cómo lo vas a conseguir, obviamente no podrás ser totalmente feliz. Y esto, me vais a decir, Pepe, claro, es que hay cosas en la vida que son muy complicadas. Sí, hay enfermedades, hay cáncer, hay muertes, hay altibajos en la vida, hay momentos en los que te sientes hecho una mierda, perfecto. Pero a lo que yo voy es a la felicidad a grandes rasgos. No creo que la felicidad sea un estado, la felicidad son momentos y son momentos en los que te acercan al futuro que tú quieres tener en tu vida y que tú posiblemente puedas definir. Aquí no busquéis excusas, eh, de no, es que esto es por mi jefe, esto es por mi novia. No, no, aquí el que mandas eres tú, te pese o no te pese, la responsabilidad es tuya. Yo soy responsable de mi vida y tú eres el responsable de tu vida y por lo tanto tú eres el responsable de saber que lo que te hace feliz, que te hace feliz una persona, un deporte, un proyecto, un trabajo, no lo sé. Tú lo tienes que decir. Yo sé lo que me hace feliz a mí y por eso mi presente está enfocado en encontrar ese futuro. De ahí que la frase tenga tanto sentido y ahora, aquí es lo que te incito a ti, es que cojas tu presente y analices a ver si tiene algo que ver con el futuro que tú tienes en mente porque en esa diferencia es donde posiblemente radique tu felicidad. Y nada más que añadir hoy, voy a seguir trabajando desde casa. Gracias como siempre por estar ahí, me flipan estas charlas. Ah, por cierto, hablando de charlas, voy el jueves a la Universidad de Carlos III a dar una charla sobre lanzamiento de proyectos. Si alguien quiere venir, por favor, dejádmelo en los comentarios, o escribidme privado por cualquier red social y os consigo una entradita, pero no se lo digáis a nadie, ¿vale? Gracias como siempre por estar ahí, podéis presionar el botón de suscribiros si todavía no lo habéis hecho, que no entiendo por qué no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! Gracias. 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 Gracias.